muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de que de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de bainan si es que atención porque tenemos la oportunidad de ganar 20 usb que son 20 dólares por invitar a nuestros amigos en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí en el caso de que no tengas cuenta en binance vale simplemente le haremos donde pone registrarse con correo teléfono vamos siguiendo los pasos y listo hay que verificar la cuenta muy importante depositar y hacer una primera compra de criptomonedas vale bien aquí tenemos la la promoción de lo vas a perder de traemos una oferta exclusiva durante esta semana donde podrás ganar 20 usb por cada amigo que invites a vainas y realice su primera compra vale y cuando hayáis completados el registro verificado la cuenta de posibilidad y demás os mandarán también este mensajito para que pues podéis invitar amigos familiares y demás sumar 20 dólares por cada uno de ellos te gustaría poder ganar usb invitando amigos entonces esto te va a encantar solamente durante una semana vamos a dar 20 usb por cada usuario elegible que invites a dinance a través de tu link de referidos participar es muy sencillo sólo tienes que hacer clic en el botón de estimer y completar formulario compartir el link de referidos que aparecerá en la pantalla y asegurarte de que al menos un amigo se registre completa su primera compra a través de él durante el periodo de actividad vale como es las condiciones pues no son demasiado complicadas y poquito más la verdad es que creo que es una promoción bastante interesante que merece la pena así que la comparto con vosotros y poquito más cualquier problema duda que os surja pues como siempre comentario en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios